Estamos en ese proceso de negociación, ya nos han confirmado que en la primera etapa de la fuerza de cooperatividad del eje principal, tendríamos 25 buses eléctricos. Vamos a conectarnos inmediatamente, señora Magariño, tenemos ya la conexión con el alcalde provincial de Arequipa, el señor Omar Candia. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, un saludo para todo el país. Eh, alcalde, tengo una primera interrogante que es la que hace días me está dando vueltas en la cabeza, que tiene que ver con esta versión de que en Arequipa se está trabajando la posibilidad dentro del sistema integrado de transporte hacer uso de buses eléctricos. ¿Esto es así? En efecto, Nicolás, Arequipa tiene un sistema de concesión de rutas. A través de unidades de negocio que consorcian empresas, se han establecido estas concesiones en diferentes cuencas. Pero tenemos una troncal principal. Y en esta troncal principal estamos migrando a la electromovilidad. El proyecto que actualmente venimos trabajando con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el tren ligero eléctrico o el tren bioeléctrico. Y la troncal paralela se está trabajando, estamos migrando del combustible ordinario a la electromovilidad. Esto porque en realidad queremos un transporte que sea limpio, seguro, eficiente y además contribuir a reducir las emisiones de CO2, que son altamente contaminantes para la población arequipeña. Ahora, el día de ayer, conversando con nuestros compañeros de exitosa Arequipa, ellos decían que este tema de la modernización y de la reorganización del transporte de pasajeros en Arequipa es algo de lo que se viene hablando hace años. Pero esto, ¿qué plazo va a tomar? ¿En qué punto están de este proceso? Porque sería una especie de revolución en el tema del transporte en el Perú, ¿ah? Siempre la reforma del transporte es harto complicada. Nosotros en el año 2019 logramos como un hito importante en la reforma del transporte implementar los contratos de concesión. En la historia de los últimos años de Arequipa se licitaban rutas y el alcalde que venía declaraba la nulidad de estas concesiones. Nuevamente se hacía el proceso con Proinversión, con el Ministerio de Economía y Finanzas para consesionar las rutas y no se avanzaba. Nosotros tomamos la decisión de implementar los contratos del sistema de agrado de transportes, empezar la preoperatividad, que ha sido harto difícil, ha pasado por un conjunto de reuniones, mucha presión del sector informal, muchas tensiones también por la forma como ha sido redactada el contrato, las obligaciones y las partes, pero finalmente hemos logrado estar en la propia actividad. Pasar a la etapa operativa implica justamente poner o ejecutar el contrato de la Croncal. Hemos tenido reuniones con COFIRE, con el Banco Interamericano de Desarrollo, también con el consorcio que ha ganado la ruta principal de esta concesión, con la finalidad de que se empiece con 25 buses eléctricos y el total de la flota, que son 76 buses, sean también eléctricos. Esto implica evidentemente un proceso de renegociación y también por parte del Gobierno Nacional y los organismos de fomento, todo el apoyo para que se puedan establecer algunos créditos con tasas de interés amigables, que permitan que el sector transporte, reitero, altamente contaminante. Se dice que, a manera de paréntesis, el 36% de emisiones de CO2 viene de la actividad de transporte público, ¿no? Entonces, queremos migrar para que esta reducción de CO2 se pueda concretar en la ciudad de Equipe. Estamos en ese proceso de negociación, ya nos han confirmado que en la primera etapa, de la fuerza de cooperatividad del eje principal, tendríamos 25 buses eléctricos. Bueno, yo insisto en que esto, que ojalá ocurra y al menor plazo, va a significar simplemente una revolución en el transporte, porque Pedro Gamio ha estado insistiendo mucho en la necesidad de la reconversión. O sea, que, por ejemplo, los buses que actualmente funcionan con diésel y el transporte de carga que funciona con diésel, debería o podría funcionar con gas natural vehicular. Y que esto es todo un proceso. Ahora, si junto con esto se puede hacer lo de la integración del sistema de abastecimiento eléctrico para el transporte, sería extraordinario, ¿no? Ahora... Estamos trabajando en eso, Nicolás. Solo a manera de información, en el año 2019, nosotros, en una alianza estratégica con la empresa ASEAN, la Sociedad Eléctrica de Arequipa, logramos tener nuestras electrolineras, justamente preparando toda la logística, la infraestructura, para que estos buses eléctricos puedan funcionar. Tenemos que tener cooperatividad un bus eléctrico en Arequipa para ver si la topografía, la altitud, etc., etc., permitía el funcionamiento de este bus eléctrico. La respuesta que hemos tenido de este bus que ha estado trabajando en Arequipa más de ocho meses es que sí funcionaría este tipo de movilidad de nuestra ciudad. Estamos en ese proceso. Es una tarea complicada. Eso implica concertación, implica que desde diferentes sectores también se puedan establecer esfuerzos en la misma dirección para lograr concretar tener buses eléctricos en el transporte público. Eso va a ser increíble, simplemente. Ahora, quiero aprovechar, alcalde, que está usted en la línea para hablar sobre la Semana Santa, que es santa en varios sentidos, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista económico, ¿no? Porque va a ser la posibilidad de recuperación o de un paso hacia la recuperación para el sector turismo. ¿Cómo están manejando ustedes este tema, alcalde? Bueno, Arequipa es una ciudad católica de una tradición judio-cristiana bastante fuerte. Sin embargo, hay una interpretación de la norma. Nosotros hemos comenzado a dar las asignidades para que las procesiones se puedan dar. Esta es una semana que puede permitir también, además de reafirmar la fe para todos los hermanos, a todas las personas que profesan la religión católica, también puede permitir al sector turismo reactivar, sobre todo reactivar con una demanda interna, una demanda nacional. Estamos tomando las condiciones necesarias, las precauciones necesarias, para que se cuente con seguridad, para que el turista que venga a la ciudad de Arequipa pueda encontrar una ciudad ordenada, que le preste todas las comunidades necesarias. ¿Cuánta gente esperan ustedes recibir? ¿Han hecho una proyección? Porque ya la gente se está moviendo, ¿no? Es bastante difícil establecer una proyección en medio de un escenario tan instable, ¿no? Hemos tenido muchas protestas sociales, hemos tenido todavía el temor del COVID. Sin embargo, esperamos que más de 200.000 turistas puedan visitar esta semana la ciudad blanca de Arequipa y también algunas provincias que son emblemáticas en la región, como el señor El Colca, por ejemplo. Pero, por supuesto, nosotros tenemos el compromiso, alcalde, frente a la... Es decir, el golpe de la pandemia ha sido particularmente duro en el sector turismo y en otros países la experiencia es que el primer paso hacia la recuperación es promover el turismo interno y en eso estamos comprometidos. Es decir, yo decía el otro día, si no conoces Cusco, no conoces el Perú. Si no conoces Ayacucho, no conoces. Si no conoces Arequipa, no conoces el Perú, pues. Entonces, hay que viajar, hay que conocer para empezar nuestro propio país. Y no solamente lo vamos a disfrutar, sino que vamos a hacer parte del proceso de recuperación económica de este sector que da tanto empleo a tanta gente en el Perú. Y Arequipa tiene todas las condiciones, Nicolás. Tenemos toda una oferta hotelera de altísima calidad. Tenemos una de las mejores gastronomías del mundo, reconocido recientemente por Unesco como ciudad creativa y gastronomía, reconociendo a nuestras picanteras. Tenemos el Centro Histórico, que es Patrimonio Histórico de la Humanidad. Tenemos la Campiña y tenemos, evidentemente, el Centro del Colca, que es un polo turístico de gran atracción. Alcalde, le agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido muy gentil. Muy buenos días. No, que ocurre, que ocurre. Que tenga un lindo día. Una mejor semana. Felicidades. Gracias. Omar Candi, alcalde provincial de Arequipa, ha estado en la línea. Increíble si esto ocurre. Buses eléctricos. O sea, ¿por qué no podemos pensar en que las cosas pueden ser diferentes a lo que tenemos?